Mientras distribuía droga, en medio de la fiesta de la paletilla en el municipio de Becerril, fue capturado por la policía Jeffrey Antonio Gutiérrez Muegue, alias Pupilito, según perteneciente a la banda delincuencial Los Pirañitas. En su poder hallaron varias dosis de marihuana y un arma de fuego. Recordemos que Los Pirañitas son buscados por las autoridades porque según tienen azotados a los habitantes de esta población y luego de quedar registrados en video en medio de una riña con arma blanca el pasado 21 de marzo en el barrio San José de este municipio. El labores de patrullaje de la Policía Nacional fue capturado en el barrio San Luis, el municipio de Becerril, en el barco de las fiestas La Paletilla, un integrante de la banda delincuencial denominada Los Pirañas, dedicada a la comercialización de estupefacientes. Se trata de Jeffrey Alfonso Gutiérrez Muegue, conocido con el alias de Pupilito, a quien hallaron en su poder armas y sustancias alucinógenas. Este sujeto fue detenido por el delito de tráfico y portes de armas de fuego y comercialización de alucinógenos. En las próximas horas se realizará audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento. Al final de la judicialización, un juez de control de garantías definirá su situación judicial. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. ¡LOS CACIQUES!